Música ¿Qué tal amigos? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Vamos Béisbol en lo que ha sido toda la post temporada pues del béisbol y grandes ligas y bien en esta cobertura que le estamos haciendo a los cardenales de San Luis por ejemplo una vez más en la serie por el campeonato de la liga nacional ante un rival conocido como los gigantes de San Francisco pero yo les invito a repasar aquellos que no pudieron llegar a la post temporada porque sencillamente su equipo no cumplió con el objetivo pero tuvieron un año individual y para eso les quiero hablar del cubano Alexei Ramírez que en 7 años en grandes ligas finalmente en esta campaña 2014 alcanzó el juego de las estrellas y culminó la zafra con un total de 15 cuadrangulares y más de 70 impulsadas para él números realmente positivos, veamos Sí, siempre, creo que eso es una forma que me enseñaron a mí el ganar y perder es el deporte nosotros por mi parte yo siempre salgo al 100% en cada partido y para tener un buen resultado Tú hablas con los jovencitos y te dicen que Alexei Ramírez es como un mentor ¿Cómo te sientes de sentirte, de tener ese respeto por parte de tus compañeros? Muy contento, muy contento que se me acerquen a mí y me pregunten y yo como siempre estoy dispuesto para ello, para decir lo que mismo me enseñó Contreras darle ánimo, darle mucha fe y mucho que juegue suerte como se juegue en Cuba Cuando Alexei era el novato, cuando Alexei era el niño, era el jovencito aquí en grandes ligas cuéntame un poco cómo ha cambiado la vida Alexei Ramírez desde ese momento Mira, han pasado muchos años, han pasado 7 años ya desde que yo llegué acá y nada, contento, contento de que sigan llegando los muchachos de Cuba imponiendo el nombre primeramente dentro de los países en alto demostrando que se puede, que tenemos las calidades o que no se parte la oportunidad que me vieron a mí, que se le den a ellos Y yo rescato inclusive a Alexei Ramírez que ha sido una especie de mentor y que bueno que él se acuerde de aquellos que lo ayudaron también cuando llegó nuevo pues a los Medias Blancas de Chicago seguimos hablando de los Medias Blancas de Chicago e insisto, no es por el éxito colectivo del equipo sin embargo, por la calidad individual otro de estos peloteros cubanos que tuvo un buen año en mi opinión, sin duda alguna tiene que ser Dayan Viciedo Dayan Viciedo es el hombre que llaman el tanque es el hombre de fuerza junto con José Darío Labreo en esa alineación hay que analizar lo de Viciedo de alguna u otra manera como productivo porque tuvo sus números estables, más de 20 cuadrangulares, más de 50 impulsadas y esas cifras le dan a él una estabilidad dentro de la alineación de los Medias Blancas de Chicago vamos a ver lo que tiene que decir y sobre todo presten atención cuando habla de ese proceso de madurez como bateador en el Vesgol de Grandes Ligas yo creo que ha sido un buen año en todo particular y ahí he trabajado mucho para que así sea yo creo que el trabajo fundamental es el pin trainer y trabajé muy fuerte ahí en el pin trainer para que se me dieran los logros que yo quería ¿qué hiciste diferente al año anterior? ¿en qué tú crees que has tenido que haber mejorado? sí, trabajamos más lo que es el bateo lo que es la consistencia del bateo no tirarle tanto picheo malo yo creo que en eso este año mejoré un poco más y yo creo que cada año seguir lo mismo, trabajando para seguir mejorando Dayan, cuando seas un bateador de tu fuerza que tiene ese poder ¿se es difícil el proceso de la selección de picheos? ¿tú crees que es lo más difícil que te ha tocado? sí, yo creo que eso es bien porque no te pichas igual yo creo que hay que estar bien concentrado y coger tu picheo y yo creo que eso es lo fundamental y trabajar en eso para seguir ahí yo quiero seguir ahí como estoy ahora con buena salud primeramente y que todo se va a dar el camino yo creo que trabajando todo se da y lo que te puedo decir es seguir trabajando para que cada día mejora en todos los aspectos ¿tu opinión sobre el impacto del fútbol cubano en Grandes Ligas? tantos peloteros y todos ellos muy buenos yo creo que hay calidad siempre lo he dicho el fútbol es bueno pelotero pelotero de calidad yo creo que gracias a él nos están dando la oportunidad de mostrar esa calidad yo creo que hasta ahora todo bien y me siento muy contento porque saber que la gente de Cuba el mismo que ha jugado con ellos le han dado la posibilidad y que lo han hecho bien José Ariel Abreu Alexei Ramírez el señor Adrián Nieto un catcher jovencito que está también allí en los Mediablanca de Chicago y por supuesto de allá en Viciedo señores es que en la pantalla de Vamos Béisbol siempre destacamos ese talento que está allí presente insisto a veces los equipos clasifican otros no pero eso ya depende de muchas cosas lo que no depende de nada es que usted siempre se mantenga con nosotros sencillamente estamos en todos lados ¿en dónde? Facebook Twitter y también les invito a que sigan en mi canal en VamosTV.com se despide solo por ahora acuérdense por ahora nada más Octavio Sequera ¡Gracias! ¡Gracias!